Vamos a probar esta tarde a ver cómo funciona el auto y vamos a ir a correr a San Luis en la misma categoría que corre el Beto Cuervo, es decir, el tenis histórico cordobés. Contame un poco, a ver de qué se trata, qué auto es, sé que tenés ganas ya de estar arriba de un auto. Esto más que todo se da porque, a ver, yo corrí una carrera el año pasado con el auto del Beto cuando él estaba de viaje y bueno, se dio la coincidencia que este año me tocaba el número 31, el mismo que tenía Marqui cuando corría y por eso más que todo, es decir, lo voy a hacer. Bueno, aparte de que siempre me gustó y siempre tuve ganas, pero fundamentalmente por eso. Sentiste como un llamado, digamos, ¿no? Como diciendo, viejo, este es tu lugar, ¿no? Y hay cosas que te van señalando y te van marcando y bueno, seguramente es lo que él quería y es lo que él quiere, así que bueno, vamos a tratar de estar. Bueno, contame, ¿qué marca es? ¿Cómo se calquilaron una carrocería? Sí, es un auto de Lalo Passini de Córdoba. Nosotros le hemos alquilado la carrocería, el auto completo, sin motor y sin caja. Y bueno, el motor me prestó uno Beto porque yo no tengo y caja de velocidad, bueno, de una de las que teníamos nosotros, pero el motor es de Beto. Es decir, la idea de estar en Potrero de los Funes, pero también continuar en el año. No, no, no es Potrero de los Funes, es en el Rosendo Hernández, en el autódromo, sí. Sí, en la medida que se pueda, vamos a tratar de continuar, es decir, vamos a ver cómo funciona y qué es lo que hacemos. Bueno, ¿cómo tomó tu gente esta noticia? Ah, qué sé, están todos más o menos bien, contentos, es decir, de volver a estar y de volver a ir a Jarrera y bueno. Bueno, fundamentalmente voy a ir por lo que te dije y tratar de darle una mano a Beto para ver que realmente pueda ganar el campeonato. Porque está bien el auto hoy de Beto, ¿no? Sí, sí, el auto de Beto anda bien y bueno, trataremos de hacer lo posible para ayudarlo un poco. ¿Quién te ayuda en lo que respecta al motor, caja, bueno, chasis, seguramente pintura y demás? Hay muchos, es decir, todo lo que es parte de motor hace todo Cosma, es decir, como siempre, Luis y los chicos, Agustino y... Y la carrocería y el auto y la caja, todos lo hacemos acá, es decir, Raúl y Chicolonea, Juan María, los chicos, es decir, Germán, Fernández, es decir, todo el grupo de gente que siempre ha estado con Marco y ha estado conmigo y bueno, todos los que hemos estado siempre. Mario, ¿cuánto tiempo trabajando con Cosma? ¿Mucho tiempo? Del año 78. Se mantiene hoy vigente la amistad, ¿no? Como preparador y piloto, ¿no? Sí, son muchos años, es decir, ya somos más como de la familia que amigos y bueno, hemos compartido muchas cosas juntas, hay muchas cosas. ¿Ya te vas el sábado, el viernes o el sábado? Teóricamente vamos a ir el viernes porque hay pruebas comunitarias y yo al no girar o al no haber corrido ninguna, creo que tengo la posibilidad de girar, así que voy a tratar de girar. Claro, para ir conociendo el circuito y demás, ¿no? Y el auto. Exacto, y ahí ir hablando de las coyunturas. Exactamente, ¿se puede decir que debutas, Mario, nuevamente, ya oficialmente? Ah, sí, es decir, a ver, fui el año pasado a una carrera de la categoría que corría Marco en diciembre y bueno, el auto no funcionaba como tenía que funcionar pero bueno, era algo que también se lo debía y que lo tenía que hacer y lo hicimos y llegamos por lo menos en esa carrera, es decir, no peleábamos los puestos de adelante pero completamos la carrera y pasamos un fin de semana entre todos los amigos, bastante lindo. Que tengas un buen debut y que se cumplan todos tus deseos de subir nuevamente a un auto oficialmente, ¿no? Bueno, les agradezco y bueno, les agradezco a todos, es decir, está siempre, la comunidad de nuestra ciudad siempre está pendiente de todo lo que, hacemos algún deporte y representamos a algo, a ver qué es lo que hace cada uno, así que les llamo y agradecidos y trataremos de ver cómo sale todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!